Hola, mi nombre es David Chura, soy instructor en diseño y desarrollo web con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones para web, para móviles, lo que es desarrollo de juegos y diversos tipos de aplicaciones para Windows. Les invito a participar del curso de jQuery. En este curso nosotros veremos cómo darle vida a una página web animando los diversos elementos HTML empleando esta librería JavaScript que nos permite desarrollar diversos tipos de animaciones, desarrollar interactividad del usuario con la web sin escribir mucho código utilizando la frase que el mismo fabricante jQuery tiene que es escriba menos y haga más. En este curso inicialmente veremos los fundamentos de JavaScript para entender cómo es que trabaja jQuery y luego examinaremos diversos elementos jQuery como los selectores, como la creación de animaciones mismas y así también trabajaremos con los controles de interfaz de usuario jQuery para darle bastante funcionalidad y finalmente veremos cómo implementar aplicaciones para móviles usando jQuery Mobile. Debo decirles también de que tengo bastante experiencia trabajando con proyectos y esa experiencia deseo transmitir en el curso, en los proyectos que ha servido para instituciones del Estado, privadas, en trabajos que he hecho en equipo, yo personalmente. Por esa razón es que les invito a participar de este curso.